24 egresados de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Catamarca recibieron su diploma en un emotivo acto de colación de grado que se realizó de forma presencial en el Aula Magna. Llegar hasta acá para mí es un gran logro porque yo ingresé en el 2011. Uno siempre quiere superarse y por algo elegimos esta carrera porque nos gusta el campo. Es un desafío grande, fue un desafío, lo sigue siendo. Inclusive hay muchos chicos que hoy están presentes, que se egresan, que vienen de Buenos Aires, muchos del interior con los que tuvimos contacto hasta inclusive antes de la pandemia. Así que es lindo que vuelva la presencialidad porque es un espacio de reencuentro. Estoy muy feliz de haber regresado a la presencialidad, que en nuestro auto haya sido posible estar aquí hoy todos con todos mis compañeros juntos y bueno, después de todo lo que uno pasó, creo que es un momento muy grato. En el día de hoy estamos entregando 20 diplomas a ingenieros agrónomos, un técnico universitario en Parque y Jardines y tres especialistas en docencia universitaria y disciplinas tecnológicas. El año pasado, digamos, fue muy especial, la colación de grados se hizo de manera virtual. Las colaciones virtuales tienen, digamos, no tienen la calidez ni tienen esta cosa del compañerismo, a la familia que se reúne, que se junta para celebrar, como dije, un acontecimiento muy importante en la vida de cada persona que es recibirse de profesional y tener un poder, de alguna manera, tener una herramienta para luchar por el futuro. Por último, las autoridades de la Facultad de Ciencias Agrarias entregaron un reconocimiento por su trayectoria a los egresados que cumplieron 30 años en su profesión.